Amigas, amigos, buenas tardes. Les ofrezco esta hermosa panorámica de la ciudad de Pénjamo. Esto es hacia acá, hacia el lado, lo que es la avenida El Tigre. Y pues vean, vean la toma que realizo. Las campañas políticas en todo su apogeo, amigas, amigos. Y en esta ocasión, acompañando a un gran amigo, al señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. ¡Goyo, gollito, como lo conocemos! Y pues, haciendo efectivo el compromiso que se echó, encima, Goyo anda con las tres heces. Sangre, sudor y suela. A pie, a pie tierra, visitando a todas las amigas y los amigos de este populoso barrio. De la avenida El Tigre, aquí en lo que es, amigas, amigos, la colonia El Beltrán. En El Beltrán, pues, presente, presente el amigo Goyo. Y pues, chequenlo ustedes. Ahí va, ahí va para arriba, visitando, visitando a, pues, a su gente, a la gente que en un momento dado, pues, estará apoyándolo con su voto. Muchas gracias, un saludo a los que estén muy bien. Y aquí estamos a la orden, el pendiente. Que tenga buena tarde. Con permiso, gracias. Señor, señor, ¿con quién vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? ¿Con Goyo, no? Con Goyo, ándele. Señor, sí sabe, hombre. Gracias. Pues, caray, hombre, qué bien, qué bien por aquí, en esta zona de la ciudad de Pénjamo. Vuelvo a repetirlo, es la avenida El Tigre, El Tigre en la colonia El Beltrán. Pues, son, son exactamente 20 minutos para las 2 de la tarde. Y pues, aquí, aquí observamos también al staff técnico, al staff de apoyo del candidato Goyo, Goyo Mendoza. Hola, ¿con quién vamos a ir? Con Goyo. Eso es todo, mi jefa. Con todos los de PAN. Eso es. Con todos los de PAN, con nuestro apoyo, con nuestro voto. Acción Nacional les ha beneficiado mucho en esta colonia, ¿verdad? Claro que sí. Por Goyo. Sí, claro que por Goyo. Ya, ya te había visto, ya sabes que aquí. Muy bien, muchísimas gracias, mi jefa. Pues, creo, creo, amigas, amigos, que es evidente, pues, ahora sí, la preferencia que se empieza a desplegar hacia este candidato. Miren, allá les ofrezco una toma de lo que es el paseo de la presa, la avenida, la calzada de los poetas. Y seguimos, seguimos. Pues, un gusto, un gusto, amigas, amigos, en esta ocasión, desempolvarnos un poquito de la oficina. Y, pues, venir, venir, pues, a ver cómo se va desarrollando esto de las campañas políticas. Pues, ahora sí, en el teatro escenario donde estas están celebrando. Y, pues, qué mejor que acompañando por aquí a nuestro buen amigo, el licenciado Goyo, Goyo Mendoza. Que, pues, viene a pie tierra, a pie tierra, visitando, visitando a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas de esta zona de la ciudad de Pénjamo. Y, pues, vemos, vemos a grandes amigos de esta zona. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. ¿Por quién vamos a votar? A ver, dígame. Por Goyo Mendoza. ¿Por quién? A ver, ¿usted por quién? Por Goyo Mendoza. Por Goyo. ¿Y usted, mi patrón de patrones? Claro, que sí, por Goyo, vamos a votar. ¿Cómo está? ¿Ya tenía días que no lo veía? Pues, mire, aquí estamos batallándole la vida, pero ahí vamos. Lo bueno es que ustedes son gente de batalla, gente que lucha, ¿verdad? Conocidos de muchísimos años, amigas, amigos, este matrimonio. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Pues, un barrio, amigas, amigos, muy populoso. Un barrio que, pues, estimamos muchísimo. Y aquí, aquí vemos al candidato, pues, ahora sí, visitando, visitando los hogares de esta zona, de la ciudad de Pénjamo. La avenida El Tigre, en lo que es la colonia El Beltrán. Ahí, con el señor Nacho Cervantes, miren. Nacho, buenas tardes. ¿Para quién es su voto? ¿Para quién es su voto? Para Goyo. Enhorabuena. ¿Cómo están? Muy bien, Panchito. Sí. Y lo veo bien, señora. ¿Qué le da para que se conserve también, Nachito? Tortillas calientitas todos los días. Y el día de hoy, su plato de menudo. Pero, ¿sabe qué? Sobre todo, que no deja de trabajar. No, es... Y yo creo que ese es el mejor elixir de la vida, maestro Nacho. Sí, eso mero. Uno de los mejores maestros albañiles de Pénjamo. Y de toda la vida. Gracias. Sí, que estoy bien. Gracias, gracias. Pues ahí, ahí, amigas, amigos, los trabajos a pie tierra. Los trabajos de suela, de sudor, como dice el candidato. Y pues, para llevar a cabo todos estos ejercicios, todas estas visitas, pues hay que estar en forma, ¿eh? Bien en forma, si no medio camino se nos asolea y se queda por ahí. Imagínense ustedes, ya el día de mañana que este señor sea el presidente municipal, pues va a tener que estar más en forma todavía para poder desarrollar las labores muy propias que el Poder Ejecutivo Municipal requiere. Pues así las cosas, amigas, amigos, por aquí en lo que es la Avenida El Tigre. Colonia El Beltrán, Ciudad de Pénjamo, con el candidato, el licenciado Goyo, Goyito Mendoza. Enhorabuena, amigas, amigos, la mejor de las tardes.